Bueno, seguimos con la información, ya tenemos a nuestro invitado de hoy en el piso, un tema que viene preocupando a empresarios, funcionarios, y me imagino también a todos nosotros, usuarios del servicio público de transporte, que es esta intención de la Nación de recortar los subsidios y de pedirle a las provincias que se hagan cargo de, en este caso, millones de pesos que se pone el Estado para que no paguemos tanto en la tarifa de ómnibus, en este caso los subsidios al transporte que hemos venido publicando también, las desigualdades que hay entre los aportes que la Nación le da a diferentes provincias, por ejemplo, hemos publicado que por un pasajero de la ciudad de Buenos Aires, la Nación pone el doble de dinero que por uno de Tucumán. Y está en nuestros estudios el secretario de Transporte de la provincia, Benjamín Nieva, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlo y felicidades por el programa. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo están viendo toda esta situación? ¿Qué análisis están formulando desde su área? Bueno, con muchísima preocupación. Ustedes saben que yo integro no solamente acá la cartera de la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, sino también a nivel nacional. Estoy integrando el COFETRA, el Comité Federal de Transporte, que por iniciativa mía ahora estamos con reuniones con el Ministro de Transporte de la Nación, con Guillermo Dietrich, para avanzar en la conformación de lo que sería el Consejo Federal del transporte. Y con muchísima preocupación, y este tema que ya lo venimos sosteniendo, por lo menos desde que me hice cargo de la cartera, la simetría y la diferencia notable que hay, como ustedes bien lo decían y como lo vienen sosteniendo ya en este diario y en el programa, la diferencia que hay abismal entre lo que hace al Servicio Público de Transporte de Lamba. Cuando hablamos de Lamba, hablamos del área metropolitana Gran Buenos Aires, con respecto al resto de las provincias del interior. Y por sobre todas las cosas, no comparando, que eso siempre lo conversamos con el Secretario de Transporte de Córdoba, la diferencia que tiene en cuanto al trato, en cuanto al Servicio Público de Transporte y a los subsidios que reciben prácticamente la provincia de Córdoba, no tiene nada que envidiarle a lo que hace a Lamba en cuanto al servicio público, a la cantidad de usuarios, a los kilómetros recorridos y demás. Y también reciben mucho menos Córdoba que... Totalmente, está a la cabeza ya, Schiaretti así lo dijo, así lo manifestó, la diferencia esta notable que hay en cuanto a los subsidios que se reciben y cuando hablamos de subsidios nosotros siempre hablamos de subsidios a la oferta y subsidios a la demanda, el subsidio a la oferta que va directamente hacia los empresarios que se puede volcar en lo que hace al impuesto del Sistado, en lo que hace al gasoil, a la ayuda y el impuesto ya directamente a la demanda, donde se subsidia directamente al pasajero, por caso acá en la provincia de Tucumán, con una gran herramienta que nos dio la legislatura, subsidiendo al estudiantado para que puedan viajar acá y cumplir con sus obligaciones. Ahora, cuando plantean este tipo de situaciones, suena ilógico, ¿cuál es la explicación para que haya esa diferencia tan grande en subsidios? Bueno, ustedes saben que desde la Nación cuando se subsidia al transporte... Perdón, porque no es de ahora, es algo histórico. Eso es algo que viene ya desde hace rato, por eso nosotros estamos nucleados en el COFETRA, los empresarios a través de FATAP también están resaltando esta simetría con reuniones periódicas y permanentes, con cuanto ministros y secretarios de Estado estén cumpliendo esa función a nivel nacional y nosotros siempre lo decimos, cuando nos reunimos en el ámbito del COFETRA y resaltamos estas diferencias, nosotros resaltamos por sobre todas las cosas que el presupuesto que se destina al servicio público de transporte, prácticamente es un 50% que va subsidiado el servicio público de transporte automotor de pasajeros, prácticamente, si mal no recuerdo, es un 20% lo que se destina al ferrocarril y un 10% a aerolíneas argentinas y bien, como bien se dice, ese 50% que se destina al servicio público de transporte de pasajeros en prácticamente 70, 72% va a Lamba y prácticamente el 30, el 28% va al interior de la provincia y comparando con lo que hace no solamente eso, sino a la cantidad de usuarios que están utilizando el servicio en Capital Federal, en Cava y igualmente en las distintas municipalidades dentro de la provincia de Buenos Aires, nada que ver con lo que hace al interior, y ya extrapolando un poco y dejando de lado lo que hace a la situación de la provincia de Tucumán, por caso citar el ejemplo de la provincia de La Rioja, donde me manifestaba su secretario de transporte, que prácticamente hay colectivos que están haciendo kilómetros, cientos de kilómetros, que muchas veces recorren con dos pasajeros y con una gallina, entonces la diferencia que hay es abismal y por eso esto... Claro, y además el servicio hay que prestarlo, aunque sea para un pasajero, el servicio para ese pasajero debe existir, digamos. En la provincia de Tucumán esto se entendió así, nosotros estamos acá en la provincia de Tucumán con un servicio público de transporte bajo la modalidad de que la titularidad recae en cabeza del Estado, pero que se da la concesión a los empresarios de transporte nucleados en AETAT, es un servicio que decimos por eso indirecto, donde nosotros fijamos la tarifa con un sentido justo y razonable, para que quede alguna utilidad en beneficio de los empresarios, pero sí es cierto que las variables económicas hoy en día están afectando la actividad, y así lo entendió nuestro gobernador de la provincia, Juan Manzur, a disponer a través de la ley 9102 un subsidio a las empresas del transporte de prácticamente 20 millones de pesos mensuales, un gran esfuerzo que está haciendo la provincia de Tucumán, también el tema de lo que hace al boleto estudiantil, o sea, la provincia de Tucumán está atendiendo no solamente con subsidios a la oferta, sino también a la demanda. ¿La provincia podría hacerse cargo en el caso de que la Nación retire los subsidios que envía para el transporte? Bueno, esto en realidad tendría que ser una pregunta para el Ministro de Economía, pero lo que yo veo es que prácticamente es inviable, el esfuerzo que está haciendo la provincia es un esfuerzo tremendo de la mano no solamente de nuestro gobernador, sino también de nuestro vicegobernador, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo salieron a auxiliar a esta actividad, no nos olvidemos que los costos, los insumos, lo que se necesita para poder viajar prácticamente aumentó en un 30, un 40%. ¿Y no cree que eso fue de alguna manera también no es un boomerang? Uno le puede decir a la Nación, ah, bueno, Tucumán tiene plata, le viene dando subsidios y ya le viene dando, tiene más dinero para seguir haciéndose cargo la provincia, no necesita la Nación. Sí, no, no, eso es irrisorio en realidad si se llega a plantear, y así nosotros lo hicimos ver ante los funcionarios de la Nación, los subsidios realmente no alcanzan en la provincia de Tucumán para la explotación del servicio, mucho menos para adquirir nuevas unidades, como sí lo pueden hacer todos los empresarios que están nucleados dentro del área del AMBA, entonces es una actividad que va a llegar en un momento que va a colapsar hoy en día, estamos notando nosotros desde todo este núcleo del COFETRA que yo les planteaba a nivel nacional, los representantes de cada provincia, esa simetría, nuestra preocupación para que se tome realmente en cuenta esta situación, no es como yo decía, una cuestión política, sino una cuestión económica, y necesitamos que los usuarios tengan también un buen servicio, con justa razón se quejan de la deficiencia de las unidades, entonces es muy difícil avanzar en este sentido si no tenemos una equidad en cuanto al trato en lo que hace al AMBA con respecto al resto de las provincias del país. Ahora, ¿qué visión tiene usted respecto del empresariado? Porque desde algunos sectores, inclusive muchos usuarios, dicen, a ver, finalmente aumenta, aumenta el boleto, ahora vemos los subsidios, y nosotros vemos que el servicio no mejora demasiado. ¿El empresariado realmente la está pasando mal o tampoco colabora para que el servicio mejore? ¿Cuál es la situación real, digamos? Bueno, la situación real es a la que yo le digo, si nosotros vemos que en el AMBA prácticamente es el doble del subsidio, no nos olvidemos, por ejemplo, en Capital Federal prácticamente se está subsidiando al boleto urbano en 14 pesos, cuando en Tucumán el boleto urbano prácticamente está subsidiado en 7, y así la diferencia en todo lo que nosotros vayamos observando, interurbano, rural, en todo vamos a ver la diferencia notable, prácticamente 31 contra 14 que hay acá en la provincia de Tucumán. Nosotros desde la Secretaría de Transporte y a través de los inspectores de la Dirección de Transporte se lo está sancionando a los empresarios, no cumplen con las paradas, no cumplen con los recorridos, el estado de las unidades, el estado de las cubiertas, pero realmente estamos en una situación de crisis, y así lo entendió la provincia de Tucumán, como yo lo dije recientemente, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo auxiliando a esta actividad. Lo saco un segundo de este tema, vamos con la otra parte de su secretaría, que es la seguridad vial, y lamentablemente en Tucumán vemos cómo no cesa la cantidad de accidentes de tránsito, muchos de ellos lamentablemente fatales, y principalmente los fines de semana. ¿Qué más se puede hacer para tratar de ir revirtiendo esta situación? Que personalmente creo que somos grandes culpables los propios usuarios de vehículos, más allá de lo que puede hacer el estado. Como usted bien lo dice, no somos los grandes culpables nosotros, en esto no hay a quién achacarle esa culpa, nosotros todos los que hablamos en materia de seguridad vial hablamos de la triología en cuanto a seguridad vial, lo que hace al aspecto del camino, lo que hace a las condiciones climáticas, por otro lado lo que hace al factor mecánico, al propio auto, si es que se desplaza en ese medio de movilidad, y por otro lado al conductor. Pero cuando hablamos nosotros de datos estadísticos, y esto está así, está comprobado prácticamente en el 85% de los casos, se produce por el error humano o por la falla humana. Si a eso nosotros le sumamos como combo explosivo el estado de las rutas nacionales y provinciales que tenemos, y básicamente me refiero a las rutas nacionales y en ella a la ruta nacional 38 vieja traza. Es algo que realmente me preocupa, así lo manifesté ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ante mi rol también de representante ante la Nación. ¿Qué está pasando? Para que se realicen obras. Estamos necesitando que se realicen obras. Yo lo digo y muchas veces en un tono un tanto cómico, a mí me dicen representantes de otras provincias, qué es lo que está pasando con Tucumán, y no, no pasa nada en Tucumán que no sea extraño el conocimiento de todos nosotros. Yo les explico, la provincia más chiquitita del país, pero la más densamente poblada, 15 ingenios azucareros ubicados en alrededor de 22.500 kilómetros cuadrados que tenemos nosotros, y la actividad incesante de la zafra prácticamente de mayo a octubre. A cualquier compañero yo... Por la nueva traza no pueden circular. Por la nueva traza no pueden circular, nosotros tenemos una normativa donde se impide la circulación sobre rutas nacionales en horario de 18 a 23 de lo que hace a los carros cañeros, las rastras cañeras, como se denomina. Pero nosotros necesitamos avanzar en una restricción, nosotros chocamos muchas veces lo que hace a la actividad madre azucarera tan cara al sentido de los tucumanos, pero que por otro lado, y con muchísimo más peso, la vida de los tucumanos. Por eso se está planteando, yo lo propuse como tema central ahora en la próxima asamblea que llevaremos a cabo en la provincia de Río Negro y que la semana que viene vamos a estar abordando los temas a debatir como tema central para que Vialidad Nacional, dejando de lado una matiz de tinte político, nos explique realmente cuáles son las obras que se están destinando en la provincia de Tucumán y en el resto de las provincias, porque también mis pares de otras provincias quieren saber qué es lo que se está haciendo, y sobre todo las cosas, qué es lo que se proyecta futuro, para saber, nosotros estamos brindando datos estadísticos a la nación, no solamente Tucumán, sino todas las provincias, entonces que ese estudio de los datos estadísticos que se mandan no solo sean a nivel de morbosidad, compartir los datos y ver cómo está cada una de las provincias y decir, por ejemplo, Santiago del Estero está a la cabeza en lo que hace a Siniestro Viales por cantidad de habitantes. Entonces, directamente avanzar en ese sentido, si tenemos los datos estadísticos compartidos, que se comparta a la vez con Vialidad Nacional para que se trabajen esos puntos negros, tramos de concentración de accidentes, para que las 11 bases que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 365 empleados, se puedan aplicar y destinar también en los lugares donde son más conflictivos. ¿Cuáles son esos puntos, digamos, más críticos hoy en la provincia? Nosotros tenemos ya un estudio realizado a través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial que está en la órbita de mi secretaría, prácticamente la ruta 38 estaba rotada de estos tramos de concentración de accidentes, por lo que yo decía recién, la cantidad de ingenios. Lamentablemente se creía que con la nueva traza íbamos a poder sacarle el mote tremendo de ruta de la muerte y sigue siendo, lamentablemente, con muchos accidentes, la traza vieja. Mire, la función en este caso, la función en la secretaría y los años hacen que uno no solo envejezca, sino que también adquiere experiencia. Entonces, muchas veces uno no tiene temor a decir las cosas como realmente son. La provincia de Tucumán necesita autopistas. En el resto de los países de la región y del mundo, nosotros estamos viendo cómo se trabaja en autopistas, sobre todo en lo que hace a rutas nacionales. Es primordial que nosotros contemos con este tipo de rutas. No puede ser que estemos en el año 2018 en la provincia de Tucumán, la más chiquita, que sería lo más fácil, ¿no? Obras de infraestructura en materia vial, atravesando prácticamente en 150 kilómetros, tener autopistas que conecten de punta a punta y seguimos penando con una nueva traza que es directamente una ruta con un carril de ida y uno de vuelta, donde nosotros subimos un tránsito pesado con un auto liviano que circula a 120 kilómetros por hora con un vehículo que circula de tránsito pesado a 30. Esas consecuencias son realmente catastróficas y por sobre todas las cosas que yo así lo planteaba en la legislatura, ¿no? Porque ustedes saben que estamos en emergencia en materia de seguridad vial. Yo lo planteaba ahí ante la comisión y bueno, todos los legisladores que asistieron en ese momento. Nosotros tenemos una preocupación muy grande en materia de seguridad vial y por sobre todas las cosas necesitamos no solamente esta obra de infraestructura, sino también avanzar en un sentido de poder dotar, capacitar a la policía vial para que haga controles, para que sumemos más efectivos a este tipo de campañas y bueno, poder reducir, como siempre nos pide el gobernador, al máximo lo que son los siniestros viales. Los operativos de control obviamente se siguen haciendo, ¿en qué se concentran más o menos? Hoy en día la preocupación latente que tenemos es el segmento joven, prácticamente de los 17 a los 35 años, que son los que están sufriendo estas consecuencias catastróficas de los siniestros viales, no solamente por el tema de los fallecidos, sino también todos aquellos que quedan con un daño físico muchas veces de forma permanente, que no pueden reinsertarse al mercado laboral. Entonces estamos trabajando en ese sentido, destacar lo que hace al trabajo de la legislatura donde sin ningún tipo de miramiento político aprobaron por unanimidad la iniciativa de mi secretaría de Alcol Cero en la provincia de Tucumán, estando a tono con la provincia de Córdoba, de La Rioja, Chubut, Entre Ríos, Salta, que estamos avanzando en ese sentido, donde ya teníamos por suerte un avance en cuanto a la aprobación en Cámara de Diputados de lo que sería el proyecto este de Alcol Cero, que ahora volvió sobre sus pasos con el nuevo gobierno. Pero el mensaje claro que nosotros estamos dando como papás a nuestros hijos en el momento que salen a la noche a divertirse en nuestro auto es, chicos, no es no consuman hasta 0,50, hasta 0,20, es chicos no consuman alcohol. La ley de Alcol Cero viene en ese sentido también, no solamente permitirnos esa herramienta, sino también como un factor disuasivo. Pareciera, en algún momento, no sé cómo está ahora la situación, daba la impresión o la sensación que había tenido un efecto importante esta ley. Lamentablemente el rigor que habría logrado cierto efecto, ¿es así se acompaña con las estadísticas? Nosotros necesitamos en esto de la ley de Alcol Cero, y agradezco tu pregunta, necesitamos también no solamente que la provincia de Tucumán, a través de la dirección de transporte, policía vial, hagan los controles de alcoholemia, sino también que se haga desde los distintos municipios. Sabemos que prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia, de los 19 municipios, adhirieron a esta ley, por sobre todas las cosas de San Miguel de Tucumán, un municipio tan grande. Son esporádicos los controles que se está haciendo, nosotros celebramos que, por ejemplo, el municipio de Yerba Buena haya comenzado hace dos, tres semanas a realizar este tipo de controles de alcoholemia, pero el gran problema que tenemos nosotros hoy en día es el alcohol al volante, y por sobre todas las cosas, algo que hay que decirlo, el tema de la nocturnidad y la cuota parte de responsabilidad que le cabe a los dueños de los boliches, que también esto hay que decirlo y hay que reconocerlo, y hay que plantearlo dentro del debate, la cuota parte de responsabilidad que le cabe a los dueños de los boliches, de tener a los chicos como rehenes prácticamente cuatro o cinco horas en el boliche, una vez que se exprimió la billetera, prenderles las luces y mandarlos a la casa. Esa responsabilidad no solamente le cabe a los padres, obviamente le cabe al conductor, sino también a aquellos que están manejando la nocturnidad en la provincia de Tucumán y en el interior del país y en todo el país. Ese es un tema de debate también para la próxima asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. ¿Pero qué propondría, por ejemplo, que no se deje salir a la gente hasta que no pase un poco el estado de alcohol? Controles de alcoholemia, que haya alcoholímetros dentro de los distintos locales bailables o locales destinados a esto de la nocturnidad. Controles responsables, no solamente la gran tarea que está llevando a cabo la provincia de Tucumán a través de Lipla, sino también la responsabilidad ya que le cabe a los empresarios en este sentido. No nos olvidemos que, como yo lo digo, salen a la ruta los chicos o van por la ciudad saliendo de un boliche prácticamente cuatro horas consumiendo alcohol. Nosotros sabemos lo difícil que es mantener la seguridad vial dentro de la provincia o dentro del ejido municipal ante esta situación. Y también están aquellas personas que sortean los controles, digamos, ¿no? Hay hasta grupos que recomiendan ir por tal lugar o por tal, ¿no? Un problema muy grave que tenemos acá es la doble moral de los tucumanos, como bien se dice. Por un lado, exigimos los controles que en otras partes del mundo uno no ve controles, ¿no? El que ha tenido la suerte de viajar por otros países no existen los controles. Eso es la ubicación de los conos y que haya tres, cuatro, diez policías pidiendo la documentación. En los países serios donde hay concientización realmente y colabora el conductor, directamente hay un control de velocidad por radar, existe algún tipo de sistema de video, pero controles así fijos no existen. Pero cuando nosotros estamos trabajando en esto de la concientización, de la prevención, que bueno, viene de la mano después del control y la sanción, en el momento que con todo lo que eso conlleva, ¿no? El tremendo desgaste de recursos humanos, físicos, económicos, cuando nos instalamos están proliferando los grupos de WhatsApp, de Facebook, la viveza criolla mal entendida de los tucumanos en ese sentido, advirtiendo dónde están los lugares, ¿no? Que muchas veces eso yo no lo comparto, no lo tenemos que compartir como sociedad. Yo lo denuncié ante Facebook a esta cadena de grupos que están proliferando porque no hacen más que minar lo que son las bases de la familia, ¿no? Es un chico menos que vuelve a su casa y un dolor muy grande para la familia. Gracias, secretario. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la provincia, dos temas muy relevantes. Muy interesantes, sí. Por un lado, el tema de los subsidios, que los ha analizado como prácticamente inviables, es que la provincia se haga cargo del dinero que podría dejar de enviar la nación. Sí, y todo lo que tiene que ver con la seguridad vial de la que nosotros somos parte fundamental. Más allá de lo que le cabe al Estado, parte fundamental somos quienes estamos detrás del volante. Exacto. ¡Gracias!